Para ustedes con todo amor y cariño, expreso, vuelve con más fuerza, cuya misera loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. ¡Suscríbete al canal! Mi amor, no sabes cuánto por ti, mi amor, daría mi vida. Mi mundo eres tú, quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí. Mi amor, no importa si estás con otro, a dónde vayas te buscaré. No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti. ¡Gracias!